Un grupo realmente muy interesante porque no solamente tienen una preocupación por el futuro del planeta, sino que también llevan esa preocupación a hechos. Lograron recientemente el día miércoles en el Senado de la Nación una declaración de emergencia climática, tras un arduo trabajo que hizo todo el movimiento. Un movimiento joven que lleva cuatro meses, pero tiene más de 20.000 chicos. Ellos han conocido las políticas ambientales, educativas también de la provincia, llegaron ayer, tuvimos un desayuno de trabajo, luego visitaron la Escuela Generativa Horizonte en donde estuvieron con los chicos de la escuela, quienes les mostraron todas las actividades que ellos hacen relacionadas al medio ambiente, porque es una escuela que tiene orientación en el medio ambiente e inclusive trabajan con los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente se quedaron impresionados los dos grupos, tanto los chicos de Jóvenes por el Clima como nuestros chicos, fue una actividad súper linda para todos. Luego fuimos a la Reserva Natural Flora Faunística que tenemos en la Florida, en donde les comentamos cuál es la política provincial respecto a todas las áreas naturales protegidas y el trabajo que se hace en la Reserva. Y también hicimos una pequeña plantación en una zona que fue arrasada por un incendio hace un tiempo atrás. Las escuelas generativas son algo que nos sorprendió mucho porque fortalece los lazos sociales. Entre los chicos nos contaban que iban y le enseñaban lo que aprendían a otros compañeritos que no tenían las mismas oportunidades de ir a una escuela como la que iban ellos, en la misma familia, que es un poco lo que tratamos de impulsar. Consideramos que la cuestión ambiental es una cuestión social y que las catástrofes ambientales son también catástrofes sociales que tienen como víctimas a personas. Nos sorprendió el modelo de pedagogía, el modelo educativo que tienen, eso nos pareció impresionante y justo recién nombradas la pedrera. La historia que tiene ese lugar también nos sorprendió muchísimo, el hecho de que ahora sea un monstruo más o menos arquitectónico y antes haya sido un basural así, hielo abierto, nos llama mucho la atención. Y bueno, también agradecer al espacio, como decía Mercedes también, desde Jóvenes por el Clima, muchas gracias por los espacios que nos están dando, eso nos parece impresionante, también hablando de las políticas que tiene el gobierno con respecto a la situación climática, de que nos llamen, nos reciban también, planifiquemos reuniones y agendas en conjunto, eso es algo que se nos está dando, que es muy gratificante, muy bueno para el progreso socioambiental.